Están listas, partida en la quinta carrera de Santanita Park, viene por el centro Pasito y por dentro desplaza Kirsch Truffle, es Kirsch Truffle la que está dominando la carrera, acompaña a Pasito junto a la yegua Zuzana hacia el segundo lugar, trata de colarse por dentro la número uno Jansek y está cuarta, enseguida está avanzando la yegua Manresa, la número dos que luce muy bien colocada en el cuarto puesto, por fuera se está aproximando Vanavana Bovana, penúltima el cinco Subtile Ride, se quedó el ocho Salsa Verde, en el último lugar 23-2, el primer cuarto de milla domina Kirsch Truffle, el ejemplar Zuzana está en el segundo y en el tercero Pasito, en el cuarto hay una pelea entre Manresa por el centro, por dentro Jansek y por la parte externa está Vanavana Bovana, los últimos lugares para Subtile Ride y la número ocho Salsa Verde, sigue dominando Kirsch Truffle en la recta posterior de Santanita Park, allá va la yegua Pasito buscando el segundo lugar y lo logra, Pasito contra la yegua Kirsch Truffle, la yegua Zuzana ha quedado tercera, en el cuarto está la yegua Manresa, está dominando todavía Kirsch Truffle, insiste Pasito, ahí está Zuzana en el tercero y Manresa, Manresa trata de atropellar por la parte exterior de la pista en 47-4, la media milla, Pasito adelante, insiste Kirsch Truffle, Manresa ataca por fuera, Manresa entra en la recta final, Manresa imparable por el centro de la pista contra la yegua Pasito, domina Pasito, Manresa corre Buccio por la parte exterior de la pista, domina la yegua Pasito, Manresa por fuera trata de desbordarla, domina Pasito, insiste Manresa por fuera en gran final, ganó Pasito, Segunda Manresa, tercera Zuzana